Música Juliatán, Sinaloa, una bella mañana vivió Frida Antonella Morales Zambrano al recibir las aguas del río Jordán. Razón por la cual, contó con la compañía de sus padres, Sitlaik Zambrano y Antonio Morales, y de su hermano Lorenzo Antonio Morales Zambrano. También estuvieron presentes Obeídas Andoval y Carlos Salazar, quienes fueron escogidos como los padrinos de Frida. Música Al templo de Nuestra Señora de Guadalupe también llegó su abuela Olga Pérez Vizcarra para darle su bendición, muchas felicidades, Frida Antonella Morales Zambrano. Frida, con sus papás y su hermano, Frida, con sus padrinos Obeídas Andoval y Carlos Salazar, Rubén Meza, Frida Antonella Morales Zambrano y Gerardo Meza. Música Oga Pérez Vizcarra y Frida Antonella Morales Zambrano. En esta nota. Música